Hola que tal señoras y señores, venga que nos vamos y haters queridos, empezar a afilar los cuchillos señores míos, G20 Children's Society en edición Eau de Parfum está en el mercado desde el primeros de este mes de marzo año 2023 y lo cierto es que ha tardado mucho en llegar por lo menos aquí a tienda sé que en otras ha sido posible encontrarlo muchísimo antes pero no quería comprar hasta que la probase entonces y a partir de ahí evidentemente decidir si llevármela o no llevármela, ¿la veis? no, no la veis por una razón muy sencilla y fundamental que a lo largo de este vídeo vais a entender, vais a entender y es que bueno no sé si empezar con la evolución de la fragancia con las notas antes de hablar de cómo es complicado todo esto, venga creo que mejor vamos a empezar con las notas que son más que esclarecedoras cardamomo y salvia en la salida estoy hablando de notas declaradas oficiales narciso y dos tipos de vetiver en el corazón de madagascar y de haití con un fondo de palo santo vainilla y cedro bueno porque no la he comprado si para qué le vamos a dar más vueltas o si le doy vueltas es que tengo que hablar de algo que es lo que realmente y por lo que realmente no lo he comprado y es que señores vídeos venga vamos a entrar al tajo no hay que darle más vueltas las tomaduras de pelo pues la verdad que justas dos perfumistas dos mujeres ambas dos entiendo que de reconocido prestigio por supuesto a cargo de estas society bueno para que me voy a comprar un producto ordinario vulgar porque cuando además está haciéndole referencias clarísimas a otros productos líderes en concentración de iris con las mismas reminiscencias para que me voy a poner yo a comprarme algo así no tiene ningún sentido hacer esto entonces bueno no viene declarado el iris pero es que no hace falta es algo que cuando atomizas que sale y te pega un chupinazo de que te mueres encima le añadimos a que muy posiblemente el iris empleado o las iononas empleadas sean las mismas que en las líneas o en la línea de dior ohm porque muy claramente creo que han empleado hasta incluso la misma molécula el mismo aceite esencial la misma materia prima llamémoslo como queramos pero no me parece de recibo que hagan esto porque creo y considero que es una tomadura de pelo creo que si alguien pretende comprarse society pues que juegue y que mire precios y yo prefiero irme a la línea de dior que están dentro del mismo grupo louis vuitton ni más ni menos que lo adornen exactamente como les venga en la real liga no pero esta fragancia es un auto clon de u otra fragancia que ya existe dentro del grupo de louis vuitton concretamente de dior elaborada por françois de machin con lo cual estamos repitiendo ideas repitiendo conceptos estamos repitiendo absolutamente todo porque porque así nos garantizamos entre comillas pues evidentemente ventas qué pasa que aquí la apuesta ha sido muy dura porque han renovado botella han renovado el logo lo han renovado todo pero es que nos encontramos con una imagen la imagen está muy chula lo que nos encontramos y perdón que era lo que quería decir un perfume burdo un perfume ordinario un perfume que estamos hasta las narices ya de estar oliendo iris por todos lados porque además la transición que tiene que nos da sigue siendo muy parecida similar a lo que tenemos en la línea dior on intense parecidísima muy parecida es difícil de olvidarse de todos los remanentes y de todo lo aportado por la línea dior on dentro de lo que es dior claro louis vuitton que pues ya sabéis givenchy pertenece a lo mismo no me voy a repetir ahí tenemos una fragancia que además tiene muchas tele mucha proyección al principio vale tenemos dos metros de estela dos metros de proyección durante aproximadamente una hora no le voy a dar más ratio porque además en mi piel dura exactamente ocho horitas sí que permanece vale de acuerdo son ocho horas pero sigue permaneciendo pero ya te la tienes que aproximar muchísimo muchísimo a nariz para poder percibirla en piel te cae en ropa y te altura la vida vale en ropa te supera las 10 horas vale aporte el libre aporte de la piel más el aporte de la ropa tienes hasta el día siguiente por favor ducharos no me seáis marranetes con esto vale entonces fragancia que yo entiendo que es moderada en la progresión olfativa nos vamos a encontrar una fragancia que entra dentro de la moderación vale por precisamente por ese estándar que tiene de ocho horas ahora bien esa estela y esa proyección la vamos a tener pues durante una hora más o menos a dos metros que luego se va retrayendo y se va quedando en distancia corta plenamente perceptible aquí cuando digo plenamente perceptible estoy sumándole el aporte de ropa vale porque cae y no se va y permanece y permanece y permanece esto está superado ya más que explicado en el canal bien atomizamos y nos encontramos un chorranco de iris con toques evidentemente que acompañan de cítricos van acompañadísimos de cítricos y además el cardamomo está presente hasta incluso en la zona media de lo que es la progresión olfativa salvia que permanece que está se siente fresca aporta determinado crunch pero sin pasarse porque es un trayazo de iris que te caes de espaldas ojo cuidado lo que estoy diciendo porque es muy importante es un trayazo de iris matizado con toques cítricos vale más punzante menos punzante pero son toques cítricos además una fragancia que termina completísimamente en zona media atalcada a morir porque precisamente entra en la zona media en narciso quien conoce el narciso sabe que es una flor súper potente por lo menos las que yo he cultivado son potentísimas muy potentes huelen delicioso pero es una fragancia bastante potente aquí la tenemos completamente controlada para que siga dando aporte a todo el sustento que va dando ese iris no reconocido dentro de society vale seguimos teniendo toques crunch y ligeramente son verdes picantosos pero es precisamente por el vetiver el vetiver está jugado de una forma verde no está jugada una forma seca con lo cual seguimos teniendo un aporte muy fresco además es un vetiver que recordaría muy mucho a el empleado pues por ejemplo en las fragancias de tom ford cuando estamos oliendo un tom ford podemos tener con vetiver tenemos esa sensación de un verdor muy potente pero afinado y aquí lo tenemos con lo cual se va manteniendo se va manteniendo se va manteniendo ojo cuidado la salvia la tenemos de acuerdo pero de verdad solamente en tramo inicial y prácticamente imperceptible es en el corazón donde realmente empieza a aflorar ya el vetiver y haciendo todo el juego junto con el narciso que van empolvándose empolvándose y evidentemente esto lleva rosa no nos olvidemos que el iris y la rosa van cogidos de la mano porque hay que empolvar hay que atalcar y hay que darle mucho maquillaje a esto que hay que vender muchas unidades pues para vender muchas unidades en drone y la tienen abajo del todo que casi no se ve bueno notas de fondo palo santo cedro y vainilla pues una fragancia que efectivamente ya en el tramo de la quinta hora más o menos es cuando realmente se endulza y además se nota muchísimo endulza en vainilla las maderas están simplemente dando el acorde pero se endulza y se endulza bastante va cogiendo un tono endulzado quizás y por aquí en un año no hay si tiene un toque al final un toque al final a research prive vale mucho más que que agua se o sea el secado cuando hace ya el secado completo aquí no voy a ser prive por lo menos es muy original esto pues society va por otro sitio vale va por el sitio de dior on esto no vamos es que es impedible lo que sí es cierto es que le rinde un pequeño homenaje a la nueva línea porque vuelvo a repetir a mí me hace mucha gracia todo esto sea realmente society no está dentro de no le rinde un homenaje a lo que es la línea nueva de las gentlemen ni muchísimo menos a lo que le está rindiendo un homenaje son a los señores de sus hermanos de dior a ninguna otra lo que pasa que al final cuando conseguimos el secado quinta hora sexta es ahí donde empieza a subir el dulzor y de dulzor vale y entonces es ahí donde podemos encontrar un parecido más matizado hacia la prive vale o voy a ser luego a luego pero es simplemente una referencia mínima porque de verdad han ido a garantizarse más iris más maquillaje dentro de lo que es la propia firma y no han apostado nada porque digo que es vulgar y ordinaria pues está claro además encima ahora tenemos una zara que ha hecho a yo que además también se va empolvando más maquillando y es pues una dior ni más ni menos para qué me voy a gastar yo 60 euros 70 euros 80 euros en una society cuando tengo otras opciones muchísimo más baratas como es la de zara y voy a triunfar exactamente igual claro si es que volvemos a las mismas es que no hay que investigar mucho para poder yo desde luego cuando olí esto casi me caigo de culo o sea dije dios mío esto es de verdad en serio yo tenía todas las esperanzas puestas porque en la apuesta inicial estos señores no habían dicho que iba cargada de iris pero cop pero 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 vamos a de huello y si no es iris son jononas vale pero va cargada hasta las trancas hasta las trancas luego si te pues evidentemente pues tenemos los matices especiados que nos va dando el cardamomo ligeramente ácidos el verdor que nos aporta porque es un verdor fresco en el madagascar y el haití son verdores frescos no es un verdor de un vetiver más maduro más oscuro no aquí es fresco chispeante que va acompañando y acompasando para hacer la transición hacia lo que es el dulzor final y además es que es cierto o sea creo que se que tiende más hacia lo que es el dulzor que puede tener una prive una risa prive es más así pero ya en el secado final pero además que tener claro que este iris atalcado os va a durar horas que es lo que se queda y es el protagonista que se han callado la boca y no han dicho ni mu que es lo que realmente me retuerce los cuernos como un demonio claro vale halagos pues vais a tener si los habéis tenido con dios lo vais los habéis tenido con ello de zara pues con esto los habéis tenido por ser prive con esto lo vais a tener vale con esto lo vais a tener sí que tiene unos matices medios ligeramente punzantes pero es que los vais a tener es una fragancia que juega a caballo ganador dentro de que es una fragancia pues la gente le podría llamar para ser más políticamente correctos lineal pero no es una fragancia lineal ya cuando hay tantas tantas en el mercado así pasa a ser una fragancia ordinaria no es que sea lineal es una fragancia ordinaria común hay muchísimas ya así en el mercado muchísimas con lo cual aquí estamos jugando creo que cada vez el sector del selectivo perfumería pop se le está jugando se le está jugando a estos precios que ya nos estamos moviendo vuelvo a repetir señores míos vayan planteándose pegar el salto a la perfumería nicho económica y resultona que te mueres y además original original porque ya estos precios podemos optar a otras cosas muchísimo más interesantes mejor hechas y sobre todo originales vamos es pero vamos es que vamos es que tenerlo claro tenerlo claro tenerlo clarísimo por alegrarme efectivamente sí que me puedo alegrar de algo y es que no está olivier dentro de esto olivier que es el que inició junto a la transición de la nueva generación de perfumes de gentleman vale porque yo si me hace esto olivier me muero me muero si hace esto olivier crees yo me muero así que gracias a dios mediante no lo han incluido ni él ha conferido algo así porque yo de verdad es para coger y morirte del susto y la verdad que a mí me apetece durar un poco más de unos años más no no morirme del susto ya así que bueno señoras y señores pocas cosas más es una fragancia intermedia en cuanto a edad ya sabéis que yo no pongo edad para nada en esto es una fragancia que además juega también un rollito juvenil pero a partir de unos 25 años vale unos 22 25 años y de ahí para arriba no es una fragancia madura porque además también como está endulzada lleva el iris el iris lo que pasa a ver ojo cuidado porque digo una edad tan no están 22 años una edad jovencita que está bien pero es por lo siguiente y es porque hace la transición de un súper maquillaje a algo que es completísimamente dulce se endulza al final y ahí es donde juega más la baza pero claro es al final pero mientras tanto tienes ahí punto de iris 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 con narciso que es una pena porque deberían de haberle dado un punto muy importante al narciso que huele deliciosos y que planta que flor más bonita por favor pero no lo han hecho simplemente lo que han hecho ha sido reforzar más ese iris para atalcar más y no dar tanto peso a la rosa es que no han sido tontos o sea dentro de esto saben muy bien lo que han hecho porque al utilizar el narciso que también atalca ya no se pasan en los acordes de rosa o de geraniol con lo cual el narciso hace esa labor de darle punch atalcando la composición y reforzando también los verdes del vetivert ni más ni menos y luego pues dulzores y el palo santo pues según la madera súper aromática pero también es la que acompaña a toda la composición porque el fondo es plenamente dulce señoras y señores por eso no he adquirido givenchy y alterman society y de verdad que ha sido una decepción total y absoluta porque esperaba muchísimo más pero desde el louis vuitton han decidido dar la callada no decirnos la verdad con respecto a una fragancia que está cargadísima de iris o de yononas en su defecto y lo siento mucho pero eso para mí es imperdonable porque es realmente la protagonista o el protagonista de la fragancia el maquillaje el iris y las referencias a dios o de demás y yo creo que para hacer perfumería hay que arriesgar hay que dar un golpetazo en la mesa y sobre todo con un producto que nace nuevo completamente renovado logos renovados botellas distintas con esa genética por supuesto pero distinta es muy agradable de la botella en mano el logotipo está muy chulo pero nos encontramos con un perfume completamente ordinario señoras y señores se acabó lo que se daba muchísimas gracias a todos por estar aquí os recuerdo que os suscribáis que va saliendo el faldón por aquí le des al like y distribuye los vídeos por todas las redes sociales que yo os voy a estar profundísimamente agradecido y chicos es simplemente una referencia recuerdo que antes de irme por favor probar la fragancia si os gusta os la lleváis pero yo lo digo en serio yo para esto me compro una dior home intense la llevo muchísimo más a gusto y llevo algo que es realmente original que es con lo que se partió de estas ideas de perfumería con maquillaje o una dior home clásica valerio cualquiera de la línea hay cargada a tope de iris de la dior pues cualquiera te vale menos la 2020 evidentemente pero salvo la 2020 todas las demás llevan iris vale ya está inventado ya está inventado no no me da nada nuevo más allá de la botella absolutamente nada nada nuevo y hasta en el secado pues ya me va recortando a la prime por ejemplo que también podría recordar me a la base pero bueno ya está sin novedad en el frente señoras y señores quien guste que se la compre y punto y a disfrutarla que es de lo que se trata nos vemos enseguida muchísimas gracias a todos por estar aquí señoras y señores me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán que es afilasán no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando y 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 ¡Suscríbete!